Y esto es para que la gocen allá en la sierra mazateca Para que nadie la gocen, Iván Ramírez Muchachas voy a cantarles un caso particular Muchachas voy a cantarles un caso particular Vocemos todos contentos de este ritmo tropical A la orilla de un laguito yo me puse contemplar A un lindo patito blanco de pico muy singular A un lindo patito blanco de pico muy singular Nadaba de desesperado como queriendo llorar Nadaba de desesperado como queriendo llorar Porque tres patitas negras se querían matrimoniar Porque tres patitas negras se querían matrimoniar Y esto es para que tú la goces Negro García De verlo causaba risa y en parte daba tristeza De verlo causaba risa y en parte daba tristeza De ver al pobre patito como metía la cabeza De ver al pobre patito como metía la cabeza Después de tanto nadar por fin se cansó el patito Después de tanto nadar por fin se cansó el patito Las patas se aprovecharon gozaron de un momentito Las patas se aprovecharon gozaron de un momentito De verlo causaba risa y en parte daba tristeza De verlo causaba risa y en parte daba tristeza De ver al pobre patito como metía la cabeza De ver al pobre patito como metía la cabeza Después de tanto nadar por fin se cansó el patito Después de tanto nadar por fin se cansó el patito Las patas se aprovecharon gozaron de un momentito Las patas se aprovecharon gozaron de un momentito Y esta es la sabrosura Del acordeón mágico Y es de Costa Brava ¡Jajay! 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 Yo tengo una novia linda Que me dice que está fea Sus ojos que maravilla Parece María la fea Su nariz un poco grande Parece ametralladora Y cuando la boca ella abre Parece una aspiradora Yo así la quiero Aunque esté fea Sin ella muero Aunque no lo crea Aunque no lo crea Sin ella muero Aunque esté fea Yo así la quiero Sus piedras me tienen loco Su modo de caminar Porque ella se bebe un poco Parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo soy feliz Yo así la quiero Aunque esté fea Sin ella muero Aunque no lo crea Aunque no lo crea Sin ella muero Aunque esté fea Yo así la quiero Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Que veja tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que veja tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro de un zancón Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro de un zancón La muchacha me sacaba Borracito por el rol La muchacha me sacaba Borracito por el ron La muchacha me sacaba Borracito por el ron La muchacha me sacaba Borracito por el ron Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita y se marchita Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil En el patio de la negra Yo la vi Yo la vi Yo la vi Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, cajeguito playero Que camina en la arena Va buscando a la nena Que se bañe en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Ay, cajeguito playero Que camina en la arena Va buscando a la nena Que se bañe en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Porque me es sabroso muchacho Que tengo una tos Porque me es sabroso muchacho Que tengo una tos Ay, mamita mía Caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía Caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos 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 Hoy nomás y este es el ritmo y el sabor del tropical del sur Y nos vamos hasta Vallecillo, Michoacán, Pablito Ortiz Si la tos me sigue mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue mamita, tráeme evaporo Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Me cayó la tos, me cayó la tos 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 Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado, con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado, que no salen a la puerta Me paso de lado a lado, con Petri y con Ernestina Pero hay del hombre casado, que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 Una vieja y en un baile Una vieja y en un baile Caramba carne pedía Parece que el baile era Parece que el baile era Caramba carnicería Una vieja y en un baile Una vieja y en un baile Caramba carnicería Parece que el baile era Parece que el baile era Caramba carnicería Ya entra tomada Pues hambre tal vez tenía Se le subieron las copas Y no sabía lo que hacía Otro día por la mañana Ella toda se temblaba De tanto que había bailado la cruda que no aguantaba Una vieja y en un baile, una vieja y en un baile Caramba carne pedía, parece que el baile era Parece que el baile era, caramba carnicería Una vieja y en un baile, una vieja y en un baile Caramba carne pedía, parece que el baile era Parece que el baile era, caramba carnicería Es que ella estaba tomada, pues hambre tal vez tenía Se le subieron las copas y no sabía lo que hacía Otro día por la mañana, ella toda se temblaba De tanto que había bailado la cruda que no aguantaba Es que ella estaba tomada, pues hambre tal vez tenía Se le subieron las copas y no sabía lo que hacía Otro día por la mañana, ella toda se temblaba De tanto que había bailado la cruda que no aguantaba Música Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Se llama María Dolores, hay guerra, costura de mujer Es tan linda y tan hermosa, pobre, la siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Siempre llego entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su hija, boquita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Se llama María Dolores, hay guerra, costura de mujer Es tan linda y tan hermosa, pobre, la siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Se estrella entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su hija, boquita, la beso con gran pasión Y esta es la sabrosura de Costa Brava de Veracruz Uepa, para que te lo arroces No, 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 no Cuando me dices te quiero se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero se aleja mi pobre corazón Me estrecho yo entre mis brazos y le demuestro mi amor Miro su hija, boquita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos me lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos me lo van a creer Se llama María Dolores, la izquierda, costura de mujer Es tan linda y tan hermosa por ella, siento enloquecer ¡Hueva! Y arriba las niñas Azorábala Y el sabor para que goce Toda mi gente bonita de llave La Unión Americana ¡Hueva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo le doy dos, me pide tres, voy a tu rama y luego me digo, tamarindo Uno, dos y tres, tamarindo Tamarindo, tamarindo pa' las mujeres que están de antojo, tú eres muy lindo, tamarindo Si mi mujer me pide uno, le llevo uno, me pide dos, le llevo dos, me pide tres, voy a tu rama y luego me digo, tamarindo Uno, dos y tres, tamarindo Uno, dos y tres, tamarindo 1, 2 y 3 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 1, 2 y 4 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 1, 2 y 5 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 1, 2 y 5